¿Qué tal a todos nuestros fans y seguidores de Hardworking Urban Blot? Los mejores stickers, las mejores playeras. Y hoy estamos en una parte súper bonita aquí en el parque de Shelha. Y es una grieta de más de 30 metros de longitud. Que se formó aquí donde también hay unos cenotes que son unos cuerpos de agua increíbles y súper bonitos, llenos de vida. Y vamos a ver cómo esto se formó hace miles de millones de años. Y bueno, estos cuerpos de agua son sagrados porque resguardan y tienen mucha vida. Son cuerpos de agua que se han ido generando a lo largo del tiempo. Y podemos observar toda la belleza de la naturaleza. Vean cómo hay un montón de plantas. Y bueno, los mejores stickers te invitan a cuidar y a preservar todo lo que es la naturaleza. Así que ya saben amigos, denle like a nuestro video. Sigan nuestras transmisiones especiales desde Echcaret. Y en esta ocasión Shelha. Así que ya saben amigos, un saludote a todos los fans de la página. Y a nuestros amigos de Todo Rock allá en la ciudad de Puebla. Nuestros amigos de In La Cash. Y a todos los seguidores desde todo el mundo. Así que ya saben amigos, denle like. Activen la campanita para seguir disfrutando de todos los videos especiales que tenemos desde aquí. La Riviera Maya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!